Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emia Torres Ramos, tengo un doctorado en dirección hospitalaria. Para mí es un gran orgullo poderles presentar la carrera de enfermería. La enfermería es una profesión del área de la salud. La enfermería cuenta con un programa académico de un alto nivel cognitivo, mecánico y práctico. La enfermería cuenta de gran nivel intradisciplinario, integral de todas las profesiones. En esta carrera hablamos y vemos de qué es el humanismo. Se debe contar con un gran sentido de vocación y de identidad, el arte, la ciencia del cuidado del individuo, sano o enfermo. Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Mi nombre es Viridiana Cruz, soy estudiante de enfermería del cuatrimestre. El procedimiento que vamos a realizar a continuación es la inyección intravenosa. Esta inyección tiene como objetivo pasar medicamento a través de la vena para que el medicamento tenga un efecto más rápido. Vamos a poner a nuestro paciente en una posición cómoda, lo vamos a poner en posición sedente como lo vemos aquí. Ya colocado el ligamento, vamos a palpar la vena adecuada para poder pasarlo. Vamos a realizar la sepsia, que es pasar a limpiar el área donde vamos a trabajar. Y se va a hacer lo siguiente. Ya encontrada la vena, donde vamos a pasar el medicamento, retiramos el torniquete para que no haya ninguna obstrucción del medicamento. Y se va pasando lentamente. Para retirar la aguja, vamos a poner la toruna aquí y tapamos nuestro... Hola, mi nombre es Elizabeth Reyes de Paz y les mostraré la técnica de inyección subcutánea. Necesitaremos una jeringa de un mililitro y pues nuestros guantes para tener una asepsia adecuada en nuestro paciente y así no tener alguna complicación. La técnica se utiliza para cuando queremos que el medicamento actúe lentamente. Primero, primero mediremos cuatro dedos abajo del sacro y agarremos la sepsia. Introducemos nuestro medicamento, que es nuestra mayor pederito de tres, en este caso aplicaremos uno, un kilitito. Este va a 45 grados, lo interesamos, checamos que no estamos en algún barrio sanguíneo y después aplicaremos el medicamento. Así mismo, retiraremos la técnica, puntamos, hacemos presión y esto sería todo. A continuación, les vamos a mostrar la técnica de canalización periférica, la cual consiste en suministrar soluciones líquidas bien ravenosas. El material que se ocupa es la ligadura, guantes estériles, torundas, el catéter y la apósito transparente y también el equipo de venoclisis. A continuación, vamos a ponernos los guantes para hacer el procedimiento. Vamos a ligar la mano del paciente para localizar el paso. Ya localizada la vena, con una torunda vamos a hacer la sepsia en la zona funcional. Tomamos el catéter, antes de introducirlo lo metemos para ver a dónde va el brazo. Comenzaremos a ver a dónde va el brazo. Vamos a librar, sacamos la guía y presionamos para que la supe la sangre. Se fija el equipo para que pase el suelo y dejamos conmuda al paciente. Los alumnos en la carrera de enfermería tienen la oportunidad de llevar a cabo sus prácticas en una sala quirúrgica que simula un quirófano real. La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México nos brinda muchas oportunidades en lo que es esta carrera. Como podemos ver tenemos mucho material donde podemos realizar nuestras prácticas de enfermería. Hola, mi nombre es Elena Jiménez García. Actualmente soy estudiante de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. A continuación les mostraré la técnica de vestimenta y guantes de asistida. Recordemos que esta técnica se realiza con el propósito de evitar infecciones en el paciente antes de revisar cualquier procedimiento quirúrgico. A continuación les mostraré la técnica de vestimenta y guantes de vestimenta y guantes de vestimenta. Iniciamos el procedimiento dándole instrumental al médico cirujano. Esto es la carrera de enfermería. Los invitamos a participar, a formar parte de esta carrera, de nuestra universidad. Porque nos formamos con humanismo, con calidad, porque eso es enfermería, porque eso es UCEM. ¡Somos enfermería! ¡Somos UCEM!